Desde la Facultad de Ingeniería se oferta el Programa de Postgrados de la Especialización en Automatización Industrial. Conoce las fechas y el proceso de preinscripción e inscripción. En este momento la Facultad de Ingeniería se encuentra ofertando para el primer semestre del 2022 el Programa de Especialización en Automatización Industrial que se encuentra dirigido a profesionales en el área de Ingeniería Mecánica, Mecatrónica, Eléctrica y Electrónica o profesiones afines con la automatización y control industrial. La fecha de preinscripción e inscripción se encuentran disponibles hasta el 16 de diciembre del presente año. Uno de los objetivos de este Programa de Postgrados es formar especialistas con pleno conocimiento de sus responsabilidades y compromisos con la sociedad, claro sentido de los valores humanos, sociales y culturales del país. Los beneficios para los profesionales que accedan al programa radican en el fortalecimiento de los conocimientos en el área de automatización y control, lo que permitirá en su campo laboral dar soluciones innovadoras a los problemas presentes en la región y en el país. Se hace una invitación a los egresados de Ingeniería Mecánica y a profesionales afines en Ingeniería a que accedan al Programa de Postgrados de Especialización en Automatización Industrial y a que continúen fortaleciendo sus conocimientos y accediendo a programas de calidad en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Los interesados podrán solicitar mayor información a través de los canales institucionales como lo es el correo espautomatizacionindustrial arroba ufpco.edu.co o a través del portal web de la Universidad www.ufpco.edu.co sección programas. ¡Gracias! ¡Gracias!